Manuel Jesús Morales May y Luis Alberto Jiménez Sánchez, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva toda vez que presuntamente asaltaron a un menor de edad a quien le despojaron de unos lentes de buceo y 50 pesos. Elementos de la Policía Preventiva fueron requeridos por Alonso Campos Díaz, quien narró que alrededor de las 13 horas, sobre la calle Morelos, dos sujetos amenazaron con golpear a su sobrino, menor de edad, y lo despojaron de sus lentes de buceo de 50 pesos e intentaron arrebatarle su teléfono celular, lo que no consiguieron. Los dos sujetos en cuestión, Manuel Jesús y Luis Alberto, fueron detenidos en los alrededores, presentaban tercer grado de abriedad y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.